¿Cómo quieres dejar de ser ordinario para ser extraordinario si no estás dando el éxito? El trabajo es el camino. Al mundo no le importan tus sentimientos, le importan tus actos. Si dentro de lo que está bajo tu control haces lo mejor que puedes con lo que tienes y donde estés, pues es difícil que te vaya mal. Todos podemos conseguir avanzar y mejorar. No importa las veces que caigamos, lo que importa es la pasión y la constancia que podemos tener para levantarnos. No importa qué tan chiquito te sientas o qué tan grandes eventos obstáculos se pueda hacer. Nuestra vida es efímera. No sabemos cuándo se nos va a acabar y más nos vale que empecemos a vivirla. Y vivirla significa que tomemos retos, esos que exactamente están en su cabeza ahora mismo. Al final del día cada uno decide qué hacer con sus límites. Y vivirla significa que tomemos retos, esos que están en su cabeza ahora mismo.